¡Hola! Bienvenidas de nuevo a la sonrisa de Bea. Bueno, pues eso, ya creo que antes habéis visto clips, ya habéis visto las compritas de Druni, ya las habéis visto y ahora, es que he cambiado de silla y ustedes sí, las compritas de Druni y ahora vamos a pasar a, esperaros, a las compritas de Mercadona con novedades, novedades, va a haber, novedades, novedades y yo creo que algo, por los clips que habéis visto, ahora os lo explicaré porque, no lo dije, pero ahora voy a sacarlo y hay, creo que son novedades, a ver, yo en el clip lo digo que aquí Alcoy, a ver, llegan antes a otras poblaciones que están más hacia Valencia pero aquí en Alcoy también vienen bastante, bastante, bastante pronto las novedades no me puedo quejar, bueno, tengo menos mal aquí los precios no me puedo quejar porque la verdad es que suelen llegar rápido, rápido hay colecciones que han venido antes Alcoy que a ningún sitio y en ese aspecto, pues bien primero fui, os dije que han construido no voy a hablar nada el señor Roig el señor Roig bueno, nos ha quitado el Mercadona que yo me asomaba a la ventana y lo veía, lo tenía al lado de mi casa bueno, pues sí se lo ha quitado el señor Roig luego había otro barrio que se llama El Camí, que también el señor Roig ha quitado el Mercadona ya van dos pero resulta que han montado un Macromercadona a la salida de Alcoy, pero para irte a Alicante un Macromercadona la entrada, vamos a ver, tienes que entrar, bueno, tú subes por la, venía por eso por la carretera para irte a un polígono, porque son polígonos y está el cementerio y los sitios donde hacen lápidas y todo eso, pues bueno, están a la derecha y a la izquierda el señor Roig, hay una rotonda y a la izquierda de la rotonda el señor Roig ha construido un super mega super Mercadona vamos a ver no entiendo porque a ese Mercadona fuimos porque porque fuimos porque a ver, porque mi marido tenía que tirar componentes de ordenador porque él se hace, mucha gente se hace sus propios ordenadores y él se lo pide piezas y se los hace él entonces estaba, digamos, por la zona de ese macro Mercadona y le dije, uy, vamos a echar un vistazo al Mercadona porque estaban las chicas de la droguería de aquí, de mi barrio yo digo y las saludo dice, vale yo entré bueno, los pasillos yo decía, entre pasillo y pasillo pueden construir una o sea, unifamiliares con piscina y todo yo digo, pero esto que es enorme yo le dije, nene, vámonos vámonos, que no lo no lo soporto un enorme yo me confundí muchísimo el momento agorafobia me vino y yo no tengo agorafobia a ver, la tengo pero muy reducida muy reducida pero fue entrar ahí vi aquello los espacios tan abiertos tan que dije, nene, vámonos vámonos de aquí dije, vamos un momento que creo que os he grabado allí allí es donde os grabo en ese Mercadona lo que había solamente droguería y fuera yo digo, vámonos al del barrio al de nuestro barrio esto no lo soporto no lo soporto vamos a ver para entrar hay una rotonda o sea, tú no des la vuelta a la rotonda métete por la izquierda te metes por la izquierda te metes al parking si te equivocas tienes que dar la vuelta a la rotonda irte a tomar por saco hasta donde hay una construcción del Molinar de aquí del Alcoy y es otra rotonda y si te descuidas te vas pa' Alicante dale la vuelta a la rotonda y vuelve otra vez pa' Alcoy por... por el amor de Dios cuando fuimos sí que es verdad que habían coches cuando salimos que fue nada a la droguería que habrían cinco coches seis coches claro es que no hay autobús no hay transporte no hay nada para ahí tienes que ir adrede en coche ni en moto si quieres hacer la compra ni en moto o sea, es algo incomprensible os juro que es incomprensible que haya montado este señor un macromercadona en ese lugar o sea, donde está en un polígono industrial enfrente hay una gasolinera y si subes hacia arriba ya... hice un vídeo que fuimos al cementerio a ver a don Camilo VI que sigue siendo polígono industrial antes de llegar polígono industrial polideportivo el cementerio mercadona es maravilloso yo... oye yo lo veo bien vas a ver a un familiar tú o vas a ver a don Camilo VI y dices uy, pues antes entro en mercadona y cojo una coca colita o un zumito no sé o ya que estoy compro limpiacristales y una valleta para limpiarlo no sé, digo yo muy raro, muy raro os lo aseguro la cosa más rara que he visto en mi vida porque lo construyas en la ciudad pero enfrente a una gasolinera de un polígono industrial que daba parada al cementerio sin mis ojos en fin bueno y de allí de allí que cogí de allí creo que solo a ver, fue de allí esperaos porque lo tengo alcohol aquí, aquí es que pone alcohol a ver y de allí cogí sí, solamente una cosa no, no no, de allí cogí de allí cogí lo que cogí no esto vale os enseñé los ambientadores os acordáis que os enseñé primero porque los tengo ahí los ambientadores vale sí que cogí como estábamos y digo venga va esto y nos vamos como estaban allí en la droguería y lo diarrando cogí este ala neutralizador de olores blossom este mala novedad no sé cómo huele 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 bien como a flores bien fuertecito fuertecito pero bueno después estaba este el delicado ala a ver este este me gustará más ni nada sí este huele a bebé a tal y coa sí este me gusta más el delicado vale ya tenemos dos y después os enseñé os enseñé los esto como se llama no estos estos que se están haciendo tan famosos vamos yo llego ya a la última así que de verdad y estaba este este es el de fruta tropical ya lo habéis visto un millón de veces en muchísimas compañeras lo habéis visto como pues abrirlo pues es que ahora claro han caído las varillas por ejemplo lo abro por bajo porque si no puedes hacer aquí bueno ya lo habéis visto es así muy mono la verdad es que es monísimo lo voy a poner en el comedor uno en el comedor bueno el recibidor y luego las varillas vale a qué huele pues no lo sé no tengo ni que joder a ver vale huele a coco coco a mí me huele la primera impresión a coco me gusta el coco aceptamos pulpo bueno pues este que este ya os digo yo que es el de fruta tropical que lo habréis visto mil veces vale también había más lo visteis que había es que ahora si no veo el vídeo habían cuatro no solamente estaba este habían cuatro y yo cogí este que yo no se lo he visto a nadie yo no lo he visto este este sí que no de jazmín con olor a jazmín y vamos a ver porque yo jazmín es me vuelve loca no siguiente nivel el jazmín y este yo no lo había visto no lo había visto pero bueno a lo mejor sí pero yo no ostras pero jazmín puro eh jazmín jazmín puro jazmín puro y es así con las flores del jazmín precioso la botella preciosa con sus varillas las tiene ahí y sí a jazmín si os fijáis en el vídeo en el anterior vídeo que sale en los clips hay cuatro hay cuatro de estos o sea no solamente está el de las varillas ya me han caído no solamente está el de fruta tropical esta y el de jazmín habían cuatro lo que pasa que yo cogí esto yo digo va voy a coger estos y como vi el de esto el de jazmín yo digo vamos este no me puede faltar que yo no lo había visto el otro grande de mango puede ser no lo sé no lo sé vamos a ver que tengo que mirar el vídeo para ver que no los nombre porque no los nombre porque yo me había fijado más en los que enseña todo el mundo entonces no me di cuenta del de jazmín y otro que hay o sea hay cuatro eh dos y dos más para que lo sepáis y para que lo oláis aquí tiene este puntito como mucho rascáis esto se rasca y huele a jazmín vale para que los olores para que sepáis a qué huele este vamos a ver con otra buña se rasca esto lo rascáis y huele a coco eh mirar fijaros por si decís ay no lo puedo oler aquí arriba rascáis y tenéis el olor vale o esto coge ala que más eh vean te van a salir por las orejas pero no porque no eh tengo ya sabéis que tengo dos esponjitas de estas grises de mercado me encantan o sea yo no soy usadora de de lo sabéis de esponjitas pero me encanta y cogí la rosa porque la tengo en gris sola y esta la vi en rosa y digo uy pues las quiero rosas y otra caprichosa bueno caprichosa no bueno si que la cogí en rosa nenas ya si tengo gris bueno tengo tres ya ya lo sabéis tengo tres pero cambia esta para secarse la tendré que abrir esto es para que se seque los agujeritos pero mirad que gorda esta tengo estas dos la tengo la rosa pues ala si tengo las pues eso las que había la gris y la rosa que sabéis que hay gris y rosa vale después sé sé que están no y después estuve por allí mirando y quitar la etiqueta estuve por allí mirando y han traído colección nueva de diademas y todo esto para el sol habían de rafia muy bonitas muy bonitas de rafia pero estuvimos y estaba mi medio por allí mirando y vi otra y digo nene esta esta es de los años 60 pero bestialmente de los 60 y la necesito en mi vida no me digáis que esto no es de los años 60 mirar esta diadema años 60 pero totalmente bueno él me encanta el colorido como sienta o sea me encanta con los suéteres un suéter blanco un suéter da igual un suéter de este color un suéter azul un suéter verde el color que queráis mirar y es de no aprieta a mí no me aprieta estoy que estoy acostumbrada veis ya llevo diadema porque ya no lo soporto y me encantó había más estaban las de rafia está por aquí mirar por dentro tiene esto muy mono un cosidito muy mono y cogí esta por eso digo y las de rafia están demasiado vistas digo voy a comprar esta me gusta más y esto es novedad es que son novedades después tengo aquí pero creo que no tengo aquí y yo digo ya he metido la pata sé 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 porque aquí tengo sé que en la distancia se puede lograr que un día me lo puedo hacer ya me hice pero pero me puedo hacer más tengo aquí en este neceser ese tan bueno de Mickey las esto de los jumbos de mercadona los jumbos que les van a lavar la cara y no van a ser así van a ser alargados lo mismo eh al más alargados y al final tendrán un pincel para que te lo difumines pero aquí no habían llegado todavía y tenía estos tenía estos y vi y esperar os lo voy a enseñar porque para que veáis que a veces digo no sé lo que tengo para que veáis que sí que sé lo que tengo y lo que no tengo hasta en esto que casi no lo gasto mirad los tonos son estos este azul agua para el verano este es que son monísimo lo que pasa que no lo utilizo y debería y y vi porque se ve que se están deshaciendo y vi esta que yo digo uy que mona y resulta que es un verde agua que yo digo yo diría que no la tengo porque claro la tengo en azul agua pero estaba en verde agua veis mirarlas y yo cogí esta pero las van a cambiar las van a cambiar mira lo tengo todo aquí tengo aquí tengo un montón un montón pero bueno las guardo aquí y nada y yo cogí esa verde agua que me gustó mucho sí voy a buscar a ver si encuentro estos sonidos de aplausos porque sé que hay bueno no antes antes a ver lo había visto pero no no lo había hecho ni puñetero caso os lo confieso porque como tengo tantos y tengo allí el que estoy gastando que me encanta que estoy hablando de primers bueno sabéis que estoy utilizando que tengo uno por ahí que me encanta y no me había bueno ni caso y resulta que ha traído mercadona un nuevo primer que es este primer nuevo de mercadona es de la marca calea prebase primer reduce imperfecciones y poros matificante y es matificante vale y yo no me había dado ni cuenta es que soy así de petarda y me lo compré y va en botecito tiene 30 miligramos como todos este es el nuevo primer de mercadona que yo no me había dado es que ya sabéis la vida que estoy llevando y que no salgo apenas de casa y que no pero hierve y empecé a ver cosas nuevas yo creo que está pasando y este es el nuevo que lo probaremos primer de mercadona el nuevo aquí lo tenéis y voy a ver si encuentro eso para aplaudir porque está empezando a llegar los nuevos envases de la lavada de cara pero de maquillaje pero solamente había llegado una cosa pero digo bueno vamos a ir bien vamos a ir bien y habían llegado los correctores veis mirar estos son a ver los nuevos la nueva lavada de cara no sé que lo tengo por el antiguo sabéis como sabéis como es el antiguo no lo tengo no sé dónde lo tengo ahora porque sabéis que yo en mis cosas es que no tengo ni pajo de verdad a ver si estuviera aquí os enseño el antiguo que no lo tendría ya no lo tengo aquí lo tengo allá y mirar que lo gasté el otro día te dije voy a gastarlo pues no lo tengo aquí pero vamos que ya sabéis como es el antiguo porque lo teníamos lo teníamos todas pero ya están trayendo la tapa es de rosada ya sabéis que empiezan a traer como esto que empiezan a traerlo así muchas cositas los lápices los lápices ya sabéis que están trayéndolos así y nada y qué pasó que en el mercadona ese yo ya estaba cuando cogí en el esto el corrector ya estaba muy nerviosa muy nerviosa por del jaleo y me fijé en el número y me fijo en el número y yo digo uy y veo que ponía 0 1 0 1 yo digo uy 0 1 yo y lo veía yo digo uy a mí me gusta más clarito pero bueno no había otro 0 1 y estos son los nuevos de la lavada de cara yo digo yes cover and fix vale digo vale da igual total que cogimos y esto fue y nos fuimos nos fuimos y nos fuimos a nuestro mercadona a comprar comida cuál fue mi sorpresa que llegó y estaban los correctores el 0 1 y el 0 2 y cogí el 0 2 en mi mercadona mi mercadona o sea que vamos a ver qué es más clarito si lo veis es diferente lo veis es más clarito este que este pero da igual lo voy a usar igual o sea lo voy a gastar para que veáis en el macro mercadona solamente había un corrector el otro decía que no lo tenían que sólo tenían un número y me voy a mi mercadona que está en la calle en aquí en la calle santa rosa y estaban los dos y en el otro mercadona no dice no no lo han traído todavía os lo explicáis o sea en un mercado a los dos y en el otro 71 y el otro dice no no lo han traído no sé ya veréis acaso pues bueno y eso es lo que compré en mercadona a ver aquí lo tengo a ver y bueno esto es muy baratuelo sí sí oye me faltan cosas esto esto porque vale vale me falta esto vale os dije creo que os lo dije en el esto en un clip os dije que lo que quiero hacer es digamos las viejas glorias de mercadona de maquillaje que todas tenemos que tenemos todas tenemos lo de toda la vida de dios de mercadona lo tenemos entonces os dije voy a echar un vistazo a ver si veo algo que no tengo porque tengo mucha cosa pero algo me falta claro algo me falta para que con teniendo a ver en vuestros mercadona no llega lo nuevo pues con lo que tenemos nos vamos a maquillar con lo de antes y a mí me faltaba una cosa yo miraba y decía lo tengo lo tengo lo tengo y me faltaba habían dos esto que es lo que van a lavarle la cara que lo van a hacer monísimo estos coloretes habían en otros que son unas cajas negras pero no me gustaban me gustó este cogí el pink lo veo muy veis este me gustó mucho si efectivamente mirarlo y ahora para el verano vamos que lo cogí me encantó me gustó me gustó mucho el otro era más coral era mucho más coral este es el 02 y el otro era el 01 creo el 0 si el 01 y cogí este es que lo he mirado a mirar los el precio de las cosas total que cogí este porque dije esto me falta en sí que es verdad que tengo coloretes de viejas glorias que os lo enseñaré decídmelo en comentarios porque no sé si lo tengo aquí no lo sé no lo sé tendría que buscarlo no os lo he buscado y ahora buscaros lo es un coñazo yo ya lo sé que es un coñazo a ver si fuera esto eh sí sí lo he encontrado mirar esto es una vieja gloria de mercadona brutal este colorete este colorete lo tengo yo hace años no os miento años y todavía está mirar cómo está el pobre si es que está ya está todo abombado esto es una vieja gloria y todavía está a la venta esto es maravilloso el 04 esto es el 04 miradlo me he pinzado el dedo por cierto el 04 pero esto es una maravilla de colorete yo esto lo he gastado a ver ya tengo que coger mirar es que claro está ahí que ya no lo gasto y se ve que dice pues ya no pinto pero es más coral veis miradlo sí sí pinta sí pinta veis este es más rosa y este es más coral este es como el otro que había de este entonces esto es una vieja gloria pero aquí está entonces es eso decirme si queréis que con las viejas glorias estas de mercadona las saque y nos hagamos un maquillaje por ejemplo buscar alguna paleta de las más antiguas no sé si tendré muchas porque yo empecé si tenía alguna cosita de mercadona como esto alguna pero claro yo empecé a comprar ya colecciones y todo cuando empecé con esto youtube hasta entonces yo tenía cuatro cositas pero bueno buscaré algo encontrar por ahí seguro que hay cositas o sombras sueltas alguna sombra suelta tengo alguna sombra suelta pues nada está una vieja gloria pero vamos esto lo sabe esto tengo más no más pues nada pues esto fue que son de verdad estos son para mí súper ultra novedades está llegando al coi lo están trayendo al coi esto es al coi o sea si lo están trayendo al coi hay sitios que la mascarilla eso que me mezclo yo con el champú para que se me quede moradito hace un año que lo tengo y todavía no ha llegado a mercadonas de ciudades no ha llegado pero bueno ya está llegando esto por lo tanto yo creo que cualquier día de estos voy a están los coloretes las bases todo lo nuevo vale el primer nuevo que se me fue un montón de adiaremos habían de rafia un montón pero yo digo yo quiero esta que es año 60 pues está en los dos ambientadores estos que esto va muy bien que hay cuatro yo cogí janzmín y frutos y fruta tropical pero hay cuatro cuatro olores y después estos dos que también pues yo voy a probar me gusta más el rosa este el delicado me gusta más que este este es más fuerte mañana que bien que bien abogada no tiene este fuerte tengo una reunión mañana reunión pereza me da pereza tengo una reunión me apunta la agenda bueno pues ya os he enseñado lo de mercadona las novedades de mercadona que al fin y al cabo sí que son novedades son novedades porque es eso yo no había visto esto de jazmín yo no lo había visto y la diadema está yo no había visto si es que por novedades que han traído de verano y esperando que llegue muy pronto a vuestros mercadona y pues mirar cada sitio no se volvió a hablar con la chica me lo volvió a explicar y es que es ya pues lo único que sabe yo lo único que he pensado en estas situaciones pues que escribáis atención al cliente quejas quejaros atención al cliente escribir correos es la única manera quejaros de esa manera atención al cliente mandar un correo y quejaros porque que aquí está claro que el que no llora no mamá eso es un dicho y yo creo que sí pero no lo sé porque ya me ya sé yo ya me he enterado mucho de la política de mercadona y está mal la cosa pero bueno por intentar lo que no quede yo os doy la idea no cuestan incluso yo no cuesta nada atención al cliente poner una queja diciendo que por favor o sea con muy buenas palabras muy respetuosamente eso sí como siempre nada de con malas palabras no no respetuosamente decir que por favor que todos tenemos derecho todos tenemos derecho y al fin y al cabo nosotros hacemos la publicidad gratis gratis y que os enseñemos esto que huele de maravilla que no podáis ir a comprarlo por los motivos que son pues no justo yo como ideal atención al cliente desde el móvil lo podéis hacer buscáis atención al cliente mercadona y ponerse en contacto lo que sea escribís ahí un correo y que lo lean yo vamos lo tendría claro pues no escrito yo cartas de esas y que de queja en el druni por el trato de la chica voy a ir bueno espero que os haya gustado mis compras completas que hoy sí que han sido pintureo que la semana pasada no fueron fueron ropa pero crean ropa ya ya frena vea y aún así no frenarás porque eres una loca de la ropa del maquillaje de estas cosas pero soy feliz no puede ser importante que sea feliz y yo creo que después de todo esto todo esto hasta aquí muchísimas gracias a todos por verme como siempre suscribiros 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 darle like like hasta que se rompa el dedo comentar 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 y como siempre digo yo diré que nadie nadie os quite la sonrisa porque a mí esta que está aquí sentada nadie nadie pero que nadie 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 se la va a quitar y recordar ser felices muy 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 felices